El jugador de Tigres Everton Cardoso dice que ya está listo para iniciar una nueva temporada con el equipo felino y asegura que se sacará la espina ya que por lesión no pudo demostrar su fútbol el torneo pasado. El jugador que llegó, el profesor Tuca, vamos hacer una buena temporada para comenzar el campeonato bien. Sí, llegué ahí. Fue muy complicado, llegué mal físicamente y ya en 10 días estaba estreando y eso fue muy difícil para mí y cuando estaba bien y ya estaba conseguiendo jugar, yo creo que yo tenía esa lesión, entonces fue muy difícil y espero este campeonato bien. Yo creo que nuestra equipo no estaba conseguiendo jugar bien, es muy complicado, llegué aquí también y la equipo no estaba bien y fue muy difícil, no estaba bien físicamente y eso me daía bastante, me daía bastante porque teníamos una comisión técnica muy buena y no conseguimos esos resultados, entonces ahora comenzamos al 0 junto con el profesor Tuca, junto con de los jugadores que van a llegar para que a gente possa ir bien. Ah, yo creo que hasta el final de la pré temporada ya voy a estar bien, ya voy a estar bien físicamente y de mi ombro ya estoy bien mejor ya, para que yo pueda comenzar a ir bien y ayudar a Tigres, eso es más importante. Estoy consciente, hasta las ruas cuando ando, el torcedor viene a hablar conmigo que espera mucho de mí y yo sé que puedo rendir, así que puedo comenzar de 0 esta pré temporada y trabajar bastante. Gracias. 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 Gracias.